Hola amigos, soy Josep de Martí y quería hablaros de algo relacionado con la empatía. Y es que me han invitado a participar en una formación inmersiva de 360 grados, que me dicen que más que una formación es una experiencia que comporta vivir durante 24 horas en una residencia, como un residente, mientras recibes una formación. La verdad, me ha parecido interesantísimo y me ha hecho recordar algo. Hace unos años estuve en Denver, en Estados Unidos, en el Congreso de la Red de Pioneros en el Cambio de Cultura de Atención a Personas Mayores. Algo que es interesantísimo. Podéis ver vídeos que tengo publicados en YouTube de aquella reunión. Y allí conocí a una señora que se llama Leslie Petke, que había escrito este libro. Un libro que viene a ser la vida a través del espejo, es cómo vivir como un residente puede enseñar mucho al personal de atención a personas mayores. De acuerdo, es la fuerza de la empatía para transformar el cuidado. En este libro nos hablan de cómo en una residencia en Illinois, las personas que trabajan en la residencia, tienen que vivir en la residencia como residentes durante unos días antes de poder trabajar en la residencia. Pues no directamente inspirados en Leslie Petke, pero en Lleida, donde están aplicando este método que llaman I Feel, han decidido hacer una experiencia de empatía que consiste en que un grupo reducido de personas van a participar en esta formación, experiencia inmersiva 360 grados. Me han invitado a participar y, por supuesto, he dicho que sí. Estoy muy contento y con muchas ganas de ver en qué consiste esta formación, experiencia inmersiva. Será durante el mes de mayo y, bueno, os lo quería comentar y os quería decir que espero poder hacer un vídeo durante la experiencia inmersiva. Todavía no sé si será posible hacer el vídeo, si no, por supuesto que os lo voy a explicar. Y espero aprender mucho en este curso, experiencia inmersiva, que la verdad estoy agradecidísimo que me hayan invitado a participar. Bueno, aquí lo dejo. Muchas gracias. Hasta pronto.